Música Señoras y señores, a boxear en la FAP El debutante es Carampo, el de Merlo, el del pantalón negro El escano que no ganó todavía, el del pantalón blanco Salieron a fajarse Bien escarampo El escano perdió con Brian Ronner, la última, que fue allá por 2019, pedazo, el 8 de junio Y empató con Alejandro Tobio ese mismo año ¿Cinco años sin boxear? Es como si estuviesen debutando los dos Volvió al ring y ahí anda el escano El de tres arroyos, choque de aperturas Escarampo parece... Arriba la mano, más arriba la mano Parece más obvio Sí, sí Pega duro el de Merlo Se viene el del barrio La Pradera Para sembrar el primero En la era profesional En la producción de... La Pantera de la Boca Aparece con Sopamauro, con un pistón Einstein en la dirección Con la muchachada de siempre en la parte técnica Va Escarampo, va... Vuelta a la derecha Tira el gancho, mano surda Tira la derecha cruzada Atención, lo encontró, eh Bomba de caos, lo encontró Balbucea al boxeador de tres arroyos sobre las hojas Y lo está agarrando desesperadamente el escano, eh Atención De corte Corto la pelea Eso parece... Escarampo se lo va desglutiendo el de tres arroyos Lo va buscando en las hojas Mete el zap Mete la derecha volcada Mete la surda arriba Se agarró de las hojas, eh Descano Metió el turno de mano izquierda Una pelea de intercambio de golpes al 100% Con Escarampo más sólido Alto, 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 sin pegar Valdemerlo ¡Ojo! Ahí le pegó, eh Metió el escano a la derecha Pateó la moto Escarampo, eh Es que no hay defensa de ninguno de los dos Pateó la moto Escarampo, no está bien Sintió la mano arriba Sintió la bomba de caos arriba No está bien Escarampo ¡Eh! Sint pegado Más atrás 15 para el final Parecía todo para el de Merlo Sin embargo le movieron el piso en la FAP ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! Suelto, 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 suelto Vamos, suelto Sueltito Vamos, sueltos Cambió la pelea Riesco Cambió la pelea Riesco A boxear En marcha el capítulo 2 Escarampo, pantalón negro El de tres arroyos, el escano Nico Pantalón blanco, 33 años tiene El de tres arroyos Que como bien dijo Riesco, ya boxeó Lleva una amplia inactividad ¡Ojo! Que volvió a patear la moto Escarampo ¡Uno! Volvió a patear la moto Escarampo Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien, caminé Pega duro el gringo de tres arroyos Sí, los dos Sí, los dos Lo que pasa es que es muy riesgoso boxear sin defensa ¿No? Pega duro Pega duro el gringo a los mamporrazos Anda Te dije que había cambiado la pelea Después de esa que había sentido en la primera vuelta Escarampo, no está bien Faltan dos minutos de este romperazo Anda bamboleante el boxeador de Merlo Ahora cayó Lejano Producto de un empellón Está desprolija la pelea En la medida que se ordena el de tres arroyos Puede aprovechar el momento Evidentemente pega duro Siente en las manos Arriba la Escarampo Que se agacha Y que parece que no tiene la misma potencia ¿No? Falta un montón Preparen la lona En la Federación Argentina de Boxeo Medio round por delante Y me parece que Lejano se ahogó un poco ¿No? Después de todo lo que tiró Insisto, como no hay defensas Es un tome y traiga Que ahora lo pone a Lejano a la defensiva Lejano está esperando cargar la máquina Lo deja desgastar un poco a Escarampo Está tomando aire para atacar otra vez Chogurda arriba de Escarampo Lo encontró Lejano que le pone la cara Le pone la cara a Lejano a Escarampo Y se deja castigar, ¿eh? Sí, sí Porque esquivó Pocas Y ahora mete la derecha Qué pelea extraña, extravagante, rara, peculiar Callejera, ¿no? Es de esquina riesgo Es de boliche Entre un debutante y uno que vuelve después de un montón Los dos abren la boca como peces en la orilla Y no paran de tirar y recibir golpes, ¿no? Con mayor o menor potencia, depende del caso Es una pelea para que René Godoy esté muy atento Porque... Cuidado la cabeza, cuidado la cabeza Se rompió el hombro, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, uno Se sacó el hombro Ganó Escarampo, se sacó el hombro Es una pelea rarísima, pero eso es la verdad En todo sentido Preparamos para el fallo oficial de la pelea Ganador por knockout en el segundo asalto De Merlo, provincia de Buenos Aires Brian Escarampo Señoras, señores Tómeme el asiento Cegos de primera Ha 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 ha